50 pesos de foto y si pueden enviar un saludo a Zacatecas César, enviamos un saludo a Zacatecas Saludos a todas las razas Zacatecas desde Pocoa, Joguila Pocoa Pocoa, Joguila, venimos a vernos ¿Eso es de Piedras Negras? Ah, sí, es puro norte Pocoa, Joguila, venimos a vernos Pocoa, Joguila, venimos a vernos Saludos a Zacatecas Saludos a Zacatecas, gracias por invitarlo Gracias Saludos a Zacatecas, gracias por invitarlo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Soy en un rote abajo! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Soyen el chivo! ¡Aquí ºCias ha llegado ya! ¡Fixi!